¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, JM Domínguez de nuevo por acá. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de sueldos y salarios en Uruguay, todo acerca de este tema. ¿Y por qué decidí hacer este vídeo? Bueno, porque veo muchas personas preguntando últimamente ¿Cuánto se gana en Uruguay? Y cuando ven el monto que se gana, que si 400 dólares, 500 dólares, bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante con más detalles, las personas dicen nada, me voy a Uruguay porque es el país latinoamericano donde más se gana, pero no toman en cuenta otros aspectos, como ¿qué me alcanza con ese sueldo? Así que vamos a averiguarlo, así que nada, vamos a lo que viene. Miren, como lo dije en un vídeo anterior que subí, el salario mínimo por ley en Uruguay aumentó en enero de este año 2020 a 16.300 pesos uruguayos, que al cambio vienen siendo 430 dólares para redondear al cambio, como les dije. Los sueldos que normalmente podemos ver que gana un trabajador acá en Uruguay van desde 16.300, que son el sueldo por ley uruguayo a partir de enero de este año hasta los 19.000 o 20.000 pesos. 20.000 pesos vendrían siendo al cambio unos 530 dólares. Esos son los sueldos más comunes que gana un trabajador acá en Uruguay. No quiere decir que no hay gente que gane más de 20.000 pesos, porque después salen por ahí que yo gano 20.500, yo gano 21, yo gano 25. Sí, hay casos en los que se puede ganar más, pero estoy hablando de los sueldos más comunes, los sueldos generales de un trabajador común acá en Uruguay. Esos montos de 16.300 a 20.000 pesos que se gana un trabajador normalmente acá en Uruguay son sueldos líquidos o sueldos en mano. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente acá en Uruguay se manejan, creo que también lo mencioné anteriormente en uno de mis videos anteriores, aquí en Uruguay se maneja el sueldo nominal y el sueldo en mano. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, a usted en un trabajo le pueden decir mira, vas a ganar 24.000 pesos nominales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nominales, esos 24.000 pesos nunca los vas a percibir, nunca los vas a tener en mano. ¿Por qué? Porque esos nominales se reducen al sueldo líquido en mano, que van a venir siendo de 24, se te van a venir quedando más o menos unos 20 o 19.000 pesos después de unos ciertos descuentos que te hace el Estado por salud, por tu aporte a la jubilación. Recuerden que aquí los trabajos son en blanco, no hay trabajos en negro, por eso deben sacar su cédula para estar en regla y que los puedan poner a trabajar con todos los beneficios de ley. Entonces, para el que no le quedó muy claro o capaz que no me supe explicar, recapitulemos. Sueldo nominal es el sueldo que nunca vas a percibir completo en mano. Por ejemplo, los 24.000 pesos de los que les hablé. Después de unos descuentos que te hace el Estado por salud, por aportes jubilatorios, por impuestos, es lo que te va a quedar de sueldo líquido o sueldo en mano. Eso es lo que vas a percibir en físico. Estamos hablando de que después de esos descuentos habría una cantidad menos de unos 4.000 a 5.000 pesos que te descuenta el Estado. Luego de haber dejado claro este punto, a mí me preocupa un poco cuando las personas solo se centran en preguntar cuánto se gana en Uruguay, cuánto es el sueldo y cuando ven el monto, se le ponen los ojos así y dicen nada, me voy a Uruguay. Pero, como lo dije al principio, no tienen en cuenta qué se puede hacer con este sueldo, en qué se puede gastar, cuánto nos va a durar y para qué sirve, siendo la economía de Uruguay una de las más caras. Entonces podemos caer en un error, ya que sabemos cuánto se gana en Uruguay, pero no sabemos para qué nos alcanza. Recuerden que los sueldos de cada país se adecúan a la economía y los gastos de ese país. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Perú, porque hay mucha gente que se quiere venir de Perú a Uruguay y no puedes comparar la economía de Perú con la economía de Uruguay jamás, ya que en Perú se gana menos, pero el costo de vida es mucho más económico que el costo de vida en Uruguay. Y sí, aquí en Uruguay se puede ganar más que en Perú, que en Ecuador, que en Colombia, pero ¿por qué se gana más? Porque se gasta más. Ahora, se imaginan que el costo de vida aquí fuera como el costo de vida en Perú, pero se ganara el sueldo que se gana en Uruguay. Sería genial, pero no todo en la vida es perfecto. Mi mayor recomendación o mi mejor recomendación, si quieren la toman, si no, no la tomen. Todos somos libres de pensar distinto. Es que no tomen la decisión de irse a un país sin averiguar otros aspectos. Tomen la decisión de irse a otro país por aspectos, ok, la economía influye mucho, pero tomen aspectos del ámbito social, cultural, si tienen hijos, qué es lo que más le conviene a sus hijos, en cuanto a educación, en cuanto a cultura, en cuanto a espacio de crecimiento, en fin, tantas cosas. Así que después de tener en cuenta todos estos aspectos que les mencioné anteriormente y eligen Uruguay, pues sean bienvenidos. Otra cosa que deben tener en cuenta en cuanto a cobrar sueldos y salarios acá en Uruguay es que aquí no es como en Venezuela o como en otros países que se cobra el último del mes o el primero del mes siguiente, como en Venezuela que nosotros cobramos el 31 o el 30 de cada mes, depende si el mes tenía 30 días o 31 días o más tardar el primero del mes siguiente. Pues no, aquí es totalmente distinto. Aquí se cobran los 5 o 10 días siguientes del mes trabajado. Sí, como lo escuchó, los 5 o 10 días siguientes del mes trabajado. Es decir, estamos en febrero, febrero tiene 29 días. Usted va a cobrar el sueldo de febrero, el 5, el 6 o hasta el 10 de marzo. Y bueno amigos, creo que eso ha sido todo por hoy. No me puedo despedir sin antes recordarles que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que se enteren de todo el contenido que vaya subiendo. Tampoco olvides dejarme algún comentario o alguna acotación o sugerencia que me quieras hacer y seguirme por mi Instagram, dominguezjesus, sí, dominguez con s, jesús. Y bueno, ahora sí me despido. Que estén muy bien. Chao, chao. Un comentario es alguna que está acotada.